Come back, come back, come back, baby Hay pensamientos que nadie alcanza en mi alcatraz personal El tiempo no avanza en esta cárcel mental y todo va mal Cerré las puertas de mi corazón y arrojé la llave a un precipicio De emociones muertas donde nadie cabe Si algún día se despiertan, puede ser, nunca se sabe Así que tía, estate alerta por si tú tienes la clave Y si rechazo tu cariño, que no te resulte extraño Este niño no quiere besos ni abrazos que le hagan daño El amor es como energía, tía, un extraño episodio Y yo, no se destruye, solo se transforma en odio Y me parece ridículo aguantar ningún lamento Ya son muchos capítulos arrancados de este cuento Y cuando algo me gusta al final siempre lo destrozo Y a mí todo esto me asusta, quiero salir de este pozo Solo la meditación me calma, no ninguna droga Cuando mi corazón charla con mi alma y dialoga Y heridas que necesitan puntos, no tiritas Me pregunto tantos asuntos, tengo la mente frita Yo no concilio el sueño desde pequeño y me exilio en los folios Donde diseño versos pa' pedir auxilio Y hoy encuentro más rayado que los CDs de mi carro Destrozado y con estrés, dándole vueltas al tarro La jodo y meto la pata, todo se desbarata Y por Hes o por B siempre cometo alguna errata Y voy navegando en este barco a solas sin saber remar Y es que a veces las olas no me dejan ver el mar, no Y estos solo son los cánticos melancólicos De un auténtico borracho, romántico, alcohólico Y tu sonrisa química, a mi que más me da Si, teníamos más química que el MDMA Así vivo en el vacío de esta triste soledad En un constante desafío con mi personalidad Nada me causa dolor, soy un malévolo, diábolo Y hago lo que quiero, soy un pájaro que un diábolo Tirado en mi chabolo es como escribo este monólogo Y solo yo me controlo y soy mi propio psicólogo Hay heridas que necesitan puntos, no tiritas Me pregunto tantos asuntos, tengo la mente fruta Ya no concilio el sueño desde pequeño y me exilio En los folios donde diseño versos pa' pedir auxilio Cuando vuelvo de las sombras porque nadie me ilumina Veo espejos en el alma y mierda en la cocina Cagar por la retina, romper la lírica Puta maldad bonita, atemporal y lúcida Que yo no soy madman, pero tal vez Cambié mis ideales y mis planes ante ayer Es pedir fe en estar ahí cuando te marches Te está llamando mi corazón por línea matrix Años naturales por cada plato sucio Amor impío, pasado muerto y turbio Estaban arrancando y yo ya puse el turbo Todos quieren ser masquíes y yo solo estar más limpio Me odio, puedo follarte con periodo Escribo a mano lo que luego borraré con el codo Me pongo a rapear, me quedo solo La voz del dolor de un dólar por tus ojos rotos Ya sé que mi vida no es un cine Tengo letras en las nubes pero pierden si se escriben Así que, reparto mil pedazos como un grinder Después no te pegarán ni con loctite Por H o por B, quiéreme o jodeme Entre tus piernas hay un tren pero hoy lo pierdo, woman Mi locura las atraya y las aleja como al Rubén No me asume, me cambiarán cuando me gire Reluzco, tócame que nazco Escupo la mañana en la repisa del lavabo Te bebo, te quiero ver después de mi naufragio No puedo volver a ti saltándome los pasos La paz es un fracaso, que haceres y quebrantos El péndulo desfocado, la chica del Picasso Lágrimas con el rique y garcilaso El caso es que odio las lluvias pero me meto en todos los charcos No hay heridas, no necesitan puntos, no tiritas Me pregunto tantos asuntos, tengo la mente frita Yo no concilio el sueño desde pequeño y me exilio En los folios donde diseño versos pa' pedir auxilio No hay heridas, no necesitan puntos, no necesitan puntos